Bueno, así está la cosa. Miki, Miki, vente, vente, vente. Bueno. Buenas noches. ¿Qué tal, Miki? Vas con el libro, el libro de Salas. Sí, Antonio Salas. Bueno, Antonio Salas es el seudónimo que lo utiliza, es un periodista de investigación que se introdujo en estos grupos ultras en España, en especial con el grupo Ultrasur. Entonces ha colaborado mucho con la policía para saber qué hay detrás de estos grupos, a qué se dedican, qué es lo que hacen, cómo son, y ha escrito varios libros sobre ellos. Uno es el diario de un skin, en el que, pues bueno, narra su historia, y pues bueno, por suerte hemos podido acceder a él y nos ha contado pues cómo vivió aquello. Ahí tenemos, tenemos ahí la imagen, el fotograma de lo que ha sido la entrevista, y contaba al principio, tú cuando, tú quedas con él, vas a verle, y le ves con el pasamontañas ya o sin él. Sí, no, justo le veo con el pasamontañas. Ya he entrado con el pasamontañas. O sea, tú él no lo has visto con... No, yo no lo he visto. No lo he visto, no sé, vamos, no tengo ni idea de su cara. Absolutamente. Y además, de hecho, también uno de los requisitos para hacerle la entrevista era que el audio directamente entrase distorsionado, para que en ningún momento se pudiera reconocer su voz, porque ha recibido muchísimas amenazas, es lo que decía. Yo he recibido muchas, pero por una parte me ha merecido la pena, porque cuando escribió el libro, y porque aquí cuenta, es objetivo, es decir, cuenta cosas buenas y cosas malas. No todo es malo, ni todo es bueno, evidentemente. Entonces, pues gracias a eso, recibía e-mails de 2.000 personas que habían dejado de estar en estos grupos ultras. Bueno, a ver si hemos estado con él. ¿Y la voz distorsionada? ¿No la hemos distorsionado aquí cuando hemos llegado? No, no, tenía que entrar directamente distorsionada. De hecho, se preocupa bastante, lo ha escuchado antes, para excepcionarse bien y, bueno, a dar ok. Eduardo, los técnicos de sonido de Eduardo, que me ha ayudado un montón, que le he cogido... A distorsionar, la voz distorsionada directamente, se grababa ya distorsionada en cámara. ¿Vale? Es lo que... Eduardo, ¿cómo se hace? ¿Es fácil de hacer eso? Bueno, pasándolo por... Hemos llevado un portátil con una tarjeta de audio y metiendo el micrófono por ahí directamente a la mesa. Entonces, claro, es complicado porque hay que probarlo y asegurarse que se graba bien, claro. Venga, Miki, pues vamos a...